Música Muy buenas chavales, aquí Botalate15 En un nuevo vídeo Estaba haciendo uno pero hemos palmado Así que Porque soy tonto Así que vamos a hacer otro Y vamos a intentarlo de nuevo No prometo nada Yo creo que en esta no la podemos pasar Eso que habéis visto era un Trunks Solo contra el Battle Road Para nada Era totalmente El equipo entero puesto Para nada he usado hacks en esta Cuenta para pasarme el Battle Road Pero me lo pasa al principio Y ya después cuando se me quedó una cuenta Ya no me he vuelto a poner Me ha dejado tomar Me ha dejado tomar Vale Vaya Me ha dejado tomar Pero que es esto gente Me ha dejado tomar el juego Bueno vamos a poner aquí Que se cargue este Este Ultra Super Ataque Y tu remata Si es que en este equipo Va muy bien Este es el equipo más fácil Ahora vamos a usar objetos Porque soy gilipollas Y por no curar me ha tirado un Super Ataque Y un palmado Es que tengo una mala suerte Vale, vale A ver Vamos totalmente igual Aunque en la de antes El covete estaba rainbow Y en esta solo tiene dos dupes A ver Solo Lo puede matar Le faltarán los dos dupes estos De los lados adicional No Tanqueas Vale Este tiene tres dupes Vamos a intentar ahí al máximo Adicional Vamos Nos hemos cargado el primero ya Y este se va chetando el androide Por cada Super Ataque No Ah no Va bajándole A los demás Hostia Vale Aquí es la rotación Que estábamos buscando antes Esta era la rotación Que queríamos antes La del support Y el vegeta A ver Vamos aquí No tío Otra vez la palmamos Por lo mismo No Trunks Trunks Como te quiten Como te tiran Super No Ya ha tirado uno No puede matarnos No Como tiré dos En el mismo turno Es rip Uff Porque siempre En los Super Ataques Le caen al vegeta Tío Que mala suerte Loco Vamos a tirar Una Txentu Que no somos tontos Porque si no Ripeamos Vamos a pillar Aquí Tres Orbes Aquí esto Tira Super Ataque Al menos No tío Aquí los links Si en el androide Queda un montón de kills Hace un poco mal Yo creo que podría Ripear este En este turno Vamos a ver Muere Va a tirar una adicción Al Super Ataque Uff Que este sea crítico Uff Lo mata Tío Que es esta mala suerte Vale Buena Gotenks Tío Habéis visto Se ha quedado un hilito De vida Vale Ya vamos mejor Que en la otra En el que la otra Me ha tirado Dos Super Ataques Seguidos Y me ha quitado Y me ha matado Aunque Con este equipo No vamos a tener Ningún problema A ver Aquí Pega mucha gente Al vegeta Hostia Tiene mucha más este Estamos tontos Tiene más defensa El trunks Tiene 80.000 De defensa Vaya bestia Le quitan 10.000 No tío Ya han pegado Con los super ataques 84.000 Tanquea bien Tanquea muy bien Este trunks Tan 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 Porque siempre Cuando canto yo Me deja mal Bueno Zardun Puede morir A ver Vamos a ver Si se transforma A algo Que esté bien Vamos a ver Y después Lo probaremos A vegeta En un equipo De vegetas Lineage Que yo creo Que puede Oh Un millón Tío Un millón De stats Que tenía Es una locura Este personaje Vamos a tirarnos Una princess Snake Aunque vamos A tanquear bien Pero Por si las moscas Nunca se sabe Tío Va súper mal Le quiero A ver Yo creo que Con un counter De vegeto Debería morir Muere No Pero Esta sí Ahora sobrevive Y gastamos Un super ataque Vale Bien Aquí Peva toda la peñuca Deberíamos haber ido A por Dodoria Me acabo de dar cuenta De eso Pero bueno Si al Freezer Lo podemos matar Cuanto antes Dodoria Solo pega una vez O dos Vamos a matar Al Freezer Full Full A por Freezer Tiene más vida Freezer Eso es un problema Pero aquí Todos sanquean Muy bien Menos El vegetita Todos tanquean Bien El vegeta Es una bestia Pero es que El vegeta Tiene que Dispasar Las transformaciones Y hacer Todo eso Yo confío En vegeta Que es un personaje Muy muy Roto Un super Freezer Puede que no encaje Pero Yo creo que En vegeta Lineage Encaja Un 57.000 A lo Gohan El Gohan Es un tanque Que te cagas También Aquí Super Vegetta ¿Quién tanquea Mejor? Uff Vamos a poner A tanquear A super Vegetta Si me tiran Super Ataques Hemos Ripeado Que lo sepáis Gente Vamos a asegurar Vamos a asegurar Vamos a asegurar No me fío Un pelo Al decirme Estúpido Y de todo Pero no me fío Nada ¿Ves? 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 Me hubiese matado Me hubiese matado Menos mal Menos mal Os juro Que hubiese muerto Bueno Aquí hemos vuelto Ha sido un corte De dos segundos Pero habéis visto El super ataque Vale Ha muerto Y ahora Estamos aquí Por favor Gotenks Mátalo Un milloncejo Es que es una bestia Aunque digan Que el de Reza Es mejor El Gotenks Normal El Gotenks Super Saiyan 3 Tampoco se queda Aquí corto El daño Quita un millón En un battle road Es increíble Este personaje Y ahora Iremos a un Evento Con Vegetta Del lineage ¿Queréis que me pase El de Vegetta? Va Me paso el evento De Vegetta Con el de Vegetta Del lineage Son todos Fin Ojo Aquí Nada mal Puede quedar Un vídeo Muy largo Lleva Un 9 minutos Bueno Vídeo Largo A ver No creo Que de esto No creo Que nos hagamos El evento De Vegetta Ya probaremos El equipo En otro momento A ver Aquí No creo Que está Bien ¿Oís eso? En esta canción Me gusta un montón La de Tapión No 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 va a explotar 3,3,2,1, KO he muerto pues parece que vamos a hacer el evento de Vegetta punto, ya está ya me he cabreado pues el battle room no lo podemos pasar porque tenemos una mala suerte vamos a pasar a nuestro evento de vegeta, punto y es que me cago en todo tío, que mala suerte entonces me diréis noob, noob a ver, esto, espera que dupe tiene el tonto este vale, tiene los caminos buenos vamos a ir con vegeta este trunc vegeta lineage este vegeta lineage vegeta, vegetita tan vegeta y en vegeta lineage ponemos este o es que es str da super str podría poner el bichito pero a ver un vegeta lineage no es este no, es el blue evolución soy gilipollas, gente está quedando un vídeo fail muy fail pero bueno porque son retrasado o algo y cual es el otro que falta tío tío dios dios a majin bellita lr que es donde tengo que poner el dupe a majin bellita tío y me salgo vamos a aprovechar para ponerle el dupe anda tío tío está quedando el vídeo más fail de la historia tío he querido un vídeo rapidito fácil sencillo de showcase pensaba que iba a ser sencillo porque battle road ya lo estuve intentando el otro día y era súper fácil es que los nervios de grabar o algo de esto vamos a abrirle un camino anda no lo tengo súper ataque al 10 uff que susto tío todo a dragon ball manda y me estafa van a tirar adicionales críticos adicionales y esto está pues gente lo vamos a hacer en reverse y otra más y ahora ya tenéis el showcase de vegeta vas a tener el mejor showcase del canal tío es que no a ver cómo entra en el equipo tío es que es que tío mi suerte no es normal hoy estamos haciendo el peor vídeo de la historia pero de la historia de la historia de verdad peor vídeo no puede salir hemos ripeado hemos hecho de todo pues bueno en el battle road ya lo intentaremos otro día cuando sea suave porque me queda solo una llave y no la quiero mal a gastar tío podría pasarme todo en battle road pero bueno vamos a ver aquí vamos a ver pues no sé vamos a dejar a vegeta porque sí y vamos a poner a este bueno de nuevo esquipazo mangin vegeta llega al 18x sin haber de estos sin haber cogido orbes casi a ver vamos yo creo que podría morir dios un millón de 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 golpe y me sale el último de las rotaciones que es esto a ver yo creo que el mejor para poner junto a vegeta blue es vegeta transformable en super saiyan god y de esto y ya está a ver estoy aquí cambiando unas cositas que la música se ha acabado vamos a poner música sin copyright vamos a matar a vegeta mira lo vais a ver aquí música sin copyright os pongo esto y por qué se ha transformado en super vegeta si no estaba en rotación no entiendo por qué se ha transformado a ver yo no creo que con Majin vegeta lo mate de un golpe no 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 te imaginas que lo mato no vegeta no no hagan ni adicional super ataque ni crítico capaz capaz un susto eso tanquea bien la verdad no 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 vamos aquí buenos daños queréis que lo hagamos vale que va mejor con este no lo vamos a hacer no lo vamos a esperar lo haré lo haré supongo que lo haré yo creo que lo va a matar este super saiyan goto super saiyan 2 de vegeta no lo mates creo que no lo va a matar a que no mueres no 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 mi equipo de vegetal lineage ha quedado genial no hay quien lo tumbe no con el super fin que pasó lo que lo que habéis visto en el vídeo puede que lo ponga en la cámara rápida y ahí en plan en negro y solo llegue hasta este momento hasta el show que es del personaje y ya está porque es que si no se hace un vídeo eterno vamos el primer adicional de vegeta tanquea bien tanquea genial va aquí ah claro se sube la defensa por cada super ataque eso hay que contarlo adicción al super ataque ves esto es lo que pasa cuando le pone un dupe que no no puede nadie con él a ver vamos a intentar no tirar super ataques a ver quiero quisieron no tirar super ataques y no matarlo a ver con este sí vamos a recuperar un poco de vida pero no creo que lo debería no lo deberíamos matar es vegetal no le quitan nada vegetal aquí no el super ataque está brutal no 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 es crítico tío cuando no tiro super ataque siempre es crítico y cuando tiro super ataque nada aquí este no va a tirar aquí este no va a tirar críticos ni nada ves porque es un gilipollas no tires adicional super ataque no tires adicional super ataque tú es capaz vegetal vale super que hablas porque tiene tanto aquí pues gente yo creo que aquí palma el de esto si si chicos han palmado este no vais a ver el super saiyan blue por desgracia o a lo mejor lo resiste como lo resista es lo mejor que existió el mundo resistelo por favor vegetal vale no tires adicional vale bien 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 por favor vegeta majin vegeta no lo mate por lo que quieras no es crítico ni adicional ni nada vamos lo aguanta lo aguanta lo aguanta vamos y tú tampoco tú tampoco hagas nada raro necesitamos que lo aguante hace tío que está bien pero ahora no tío vale yo prefiero que tire oh no tira super ataque lo he clavado menos mal vais a ver al super saiyan blue y puede que sea de esto puede que sea en plan nuke porque va a cambiar todas las formas no va a tocarnos con el support no no ah si o no 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 va a ser con el support vamos super saiyan blue ya veis la belleza la primera vez que lo veo en super saiyan blue en mi cuenta y ahora cuantos uff quien tiene más vale vale este chavales mirad dios chavales no puede ser si 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 llega no llega el dokan attack tío el video va de culo mira veis la barra del dokan attack yo no la veo cuanto le vas a quitar tiene mucho tanqueo la verdad no esperais un gran 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 golpe 700.000 pero es que tiene una defensa increíble este bicho así que pues nada gente vamos a despedir el video por aquí y tres no espera que lleguemos aquí un evento fácil para mi tendrían que poner más dificultad en los de esto y por aquí vamos a despedir el video esperad que cargue pues bueno gente la parte del battle road lo veréis en negro y adiós